¡Muy bien! Bueno, hoy es martes 1 de noviembre del año 2022. Estamos con la famosa Rebeca Fajardo. Mucho gusto. Para mí es un gran honor y placer conocerlo. Yo estaba aquí, mi estómago sentía maripositas por dentro. Yo también. Ya somos dos. Pues yo tengo mariposas grandes. Me emocioné demasiado. Oye, Rebeca, ¿qué edad tienes? Tengo 47 años. ¿En qué edad estás? Estoy aquí en Virginia, Arlington, Virginia. ¿Qué paisaje te gusta? La naturaleza. ¿Con quién vives tú? Sola con mis hijos. Entonces, ¿no vives sola? Si está acompañada con sus hijos, está súper acompañada. Vivo con mis hijos. Estoy acompañado con mis hijos. ¿Cómo se llaman? Jennifer, Sheila, Hyde. Un momentico, despacio. ¿Cuántas veces tiene Jennifer? Tiene 16. Sheila, ¿cuántas tiene? 13. ¿Y quién más? Jairo, tiene 14. ¿Son tres? Sí. Y Johanna, tiene 11. ¿Entonces son cuatro? Sí. ¿Y Johanna, cuántas? Tiene 11. ¿Son hijos todos del mismo papá? Sí. Solo una, no. ¿Quién? Jennifer. ¿Es hija de quién? ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? Ángel. Listo. ¿Y los otros son hijos de quién? De mi expareja. ¿Cómo se llama? Tres. Jairo. ¿Y qué te pasó con Jairo? Pues, me cansé. Hubo una vez que me cansé demasiado de que él siempre me dijera que yo no servía para nada, que era una vieja, que yo era un estorbo en su vida. Y no se me cuenta, me enojé, me ensalté un rato, en un momento me puse muy furiosa y agarré la escoba y le di un escobazo. ¿Lo barraste? Sí. ¿Y por qué no lo barrió con la aspiradora? Y, bueno, ahora me da risa contarlo. Y, bueno, él llamó a la policía y me llevaron presa. ¿En serio? ¿Por un escobazo? Sí, aquí en Estados Unidos es un delito. Empujar a alguien o pegarle a alguien o hacerle caras a alguien. Es un delito. Todo es un delito aquí. Y me pusieron una orden de alejamiento y me pusieron, me quitaron a mis hijos porque no, por una defensa así muy fuerte que le, para ellos, era algo bien fuerte lo que yo hice. Era algo muy malo. No miraron que era Jairo el que estaba tratándote mal emocionalmente. Y pasó el tiempo, pero yo no me pude superar, no me pude superar lo que sufrí yo por haberme, él quitado a mis hijos. Este, estuve en terapia. La juez me mandó a terapia. Estoy tomando mucha medicina para la depresión porque, pues, tuve, tengo dos hijas en mi país. ¿Y cuáles están en tu país? Gabriela, que tiene 26 años. Gabriela, ¿y quién más? Y Michelle, que tiene 23 años. ¿Y con quién viven allá? Este, una ya se casó, tiene su esposo, la otra está con mi hermana y tiene su niño. Ya las dos están haciendo su vida. Listo. ¿Esas son hijas de quién? Ah, pues... Distinto a Ángeles, otro distinto. No es... Pues, me enamoré, me enamoré de un, de un señor y, pues, tuve con él las niñas. Ah, bueno. Listo. No, entonces te ha sido muy valiente. ¿Levantar a esos niños usted sola? Ah, sí, pero me quedó un trauma, le pusieron a ellos un trauma, estrés traumatic, porque yo me vine solita de Guatemala. Yo no pagué coyote, no pagué a nadie que me ayudara. Yo me vine aventurando. Solo me vine con cien quetzales, porque yo ya no quería estar en la pobreza. Estaba cansada de estar en los basureros. Estaba cansada de que... Bueno, mi mamá me regaló desde muy pequeña. Ella siempre me dejaba en cualquier lado. Ella pedía dinero y yo hacía el trabajo. Y ellos agarraban el dinero. Y donde quiera me dejaba regalada. Y, pues, yo desde muy pequeña yo quería venirme para los Estados Unidos, porque decían que aquí había mucho dinero y que podía uno seguir adelante. Pero, me costó mucho llegar aquí. Perdí, tuve un embarazo de gemelos. Y, me los mataron. Me pegaron. Me pegó la persona. Y eso me dejó bien marcada. Me ha dejado muy marcada la vida. Pero, en el desierto encontré a unas personas que no me salen de la mente y que todavía sigo viendo a esas personas. Y... No sé si... Si... Si usted me va a creer o dirá también que estoy loca. ¿Será que le digo loca de una vez o qué? ¿Qué hacemos? Porque... Cuéntame, ¿qué le pasó en el desierto? En el desierto no veníamos con coyotes, yo y otra muchacha y un señor. Y... Solo me recuerdo de que entró la noche y nos acostamos en la arena. Y llegaron unos seres de vestido blanco, pero brillante, así como... Como la luz. Pero una luz... Que les brillaba el pelo, la cara... Era... Era una... Un color blanco, pero blanco, blanco... No sé ni cómo explicarlo. Era un color muy... Muy blanco... Que brillaba el pelo, la noche y... Y... Ellos venían en un... Pues yo no sabía qué era en realidad. Pero se miraba que el carro de ellos era... No era carro... Era como... Como ver un tonel... Redondo, redondo, pero gigante. Y eran como seis personas... Y desde entonces los he visto. Y a veces cuando me siento... O me siento demasiado triste... O va a pasar algo... O va a pasar algo, yo lo siento. Y yo siento... Como si yo saliera de mi cuerpo... Y mirar a lo que va a pasar en otros lados... Y me asusta... ¿Y por qué? Me asusta mucho... Si es un don que usted tiene... Y... Y esta parte de aquí... Siento que me arde... Como un fuego siento... En esta parte de aquí... Pero solo es como un... Como decirle... Como una ruedita... Yo no sé eso lo llaman el tercer ojo... Pero una cosa... Que... Es una cosa como explicarle... Una cosa caliente... Y al mismo tiempo como si pesara aquí... Una cosa que... Que pesa... Y... Con estos seres... Yo los he visto... Cuando voy al trabajo... Y... Siempre ando buscando... No sé qué es lo que busco... Pero cuando yo salgo a la calle... Siempre busco por todos lados... Siempre busco algo... Pero no sé... Este... Aquí cerca de donde yo vivo... Este... Hace dos años... Cuando comenzó la pandemia... Yo los vi... Y me asusté... Porque pensé que iba a chocar... Con un avión... Venía un avión... Y estaban ellos... Estacionados... Y yo vi que... El avión iba a chocar con ellos... Pero... En un momento se hizo una luz... Como una luz... Fugaz... Se puede decir... Que... Que... Que los dos como si chocaron al mismo tiempo... Pero la luz... Saltó... Y... Después empezó a venir lo de la pandemia... Y... Hay cosas que... Que... Me dan miedo... Porque a veces... Yo estoy así... Sola... Y de repente... Yo siento que... Hay alguien más conmigo... A veces se mueven las cosas... Y a veces... Yo cierro los ojos... Y miro a una mujer... Blanca... 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 Pero un blanco... Un blanco... Un blanco brillante... Un blanco transparente... Un blanco que... No tengo explicación... Y... Sufro mucho... Porque estoy sola... Me siento muy sola... ¿Qué va a pasar... El día que yo le falte a mis hijos? ¿Ya están grandes? O eso... Me da mucho miedo porque... Bueno... Yo tuve una niñez muy... Muy difícil... Y no quisiera que le pase eso a mis hijos... Y me da mucho miedo... Y... También perdí a un hermano... No sabemos que se hizo en mi país... Él... Se desapareció... Lo hemos buscado... Pero nunca lo hemos encontrado... ¿Hace cuánto tiempo? Ah... Ya tiene 13 años que lo desaparecieron... No sabemos que fue de él... ¿Cómo se llama? ¿Omar? Pero... A mí estos seres... Me han... Me han dado fuerzas... Para soportar... Todo lo que he pasado, pero... Siento como si... Si me voy a ir... Que muy pronto me voy a ir... Pero no sé a dónde... Solo lo siento... Pero no sé... Porque busco algo... Pero no sé qué es lo que busco en el cielo... O en la noche... O cuando me voy a trabajar en la madrugada... Miro por todos lados... ¿Qué es? No sé... Desde pequeña siempre he sido así... Busco algo... Pero no sé qué es lo que busco... Y... Pues... Eso es todo... Así es... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? A... Mis amigos... Gerber... Laya... ¿Mántico yo escribo? Gerber... Sí... Laya... Y Ingris... Ingris... se puede decir que de la calle con ellos salíamos a recoger verdura al a la terminal lo que votaba la gente lo recogía nos con ellos hice cosas buenas y cosas malas y travesuras buenas y malas pero siento que ellos eran más que mis hermanos siento que yo los quería más que a mi mamá que a mi papá yo siento que por parte de mamá no nunca hubo amor y por parte de mi papá pues no les importamos somos seis hijos y de los seis hijos a él no le importa a todos nos a las tres más grandes nos regaló y cada quien sobrevivió como pudo así es y pues y aquí sigo luchando y hace poco me dio un parálisis en la cara se me torció esta parte de aquí se me torció la cara y siempre he tenido el mismo lo mismo por es esta parte de aquí hay una cosa que me quema no yo he ido con el doctor me han hecho he ido al hospital y me han hecho radiografías pero no tengo nada de eso no no me muestra en nada eso no lo muestra en las máquinas entonces vamos a comenzar alguna pausa en la película cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa o emociona algún momento de tu vida cualquiera recuérdalo y me lo dices tres dos recuérdalo tres 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 noche. ¿Y qué está sucediendo? Estoy con mis hermanos. ¿Qué están haciendo? Nos queremos mucho. ¿Entonces siente todo ese amor? No hay comida. Anda, comida te da alguna persona. Vete con tus hermanos a ver qué les dan, pero no le pueden quedar ahí aguantando hambre. Anda. Vete con ellos. ¿Alguna cosa que les den? Si la plaza de mercado queda cerca, ve hasta la plaza de mercado. ¿Algo te dan allá? ¿Alguna fruta? Nos vamos a robar una gallina. Eso no es robar. Yo lo siento por la pobre gallinita, pero ustedes están aguantando hambre. Eso no es robar. Se supone que Dios puso todos los recursos de comida para todos sus hijos, incluyendo también la gallinita. Entonces pidele perdón a la gallinita. Pero eso no es robar. ¿Estás haciendo algo por tus hermanos y por ti? No. Anda a ver qué más logran conseguir. ¿Alguna verdura? Vamos a ir a traer elotes. Listo, anda por elotes. ¿Y tú lo sabes hacer? ¿Y tienes sal y tienes algo más para mezclarle los elotes? Los vamos a coser. ¿Y tienes en qué coserlos? Bueno, anda a buscar los elotes y mira a ver qué más logras conseguir. Pero no sigas llorando. Anda, vete a buscar eso sin llorar. Ya tienes la gallina, tienes los elotes. Mira a ver qué más te falta. Tiene una hermana que es valiente. Es una guerrera. Se llama Rebeca. Me da mucha tristeza. Quisiera darles mucho. Pues vamos a ver si en vidas pasadas les diste mucho. Vamos a tus vidas pasadas. Busca profundo a ver si en alguna fuiste rica o rico. Busca profundo por todas tus vidas pasadas. o si viviste en otro planeta. Observa si viviste en el planeta de estos hermanos que te han visitado. Observa si en alguna vida fuiste uno de ellos. Ves como ellos. Y ahora estás cumpliendo otra misión en la Tierra. Parece que ya la encontraste. Ahora sí. Describe cómo eras allí. Soy una luz. Soy una luz. Soy una luz. Allí como luz. ¿Qué te corresponde hacer? ¿Qué te corresponde hacer? ¿Qué te corresponde hacer? ¿Qué te corresponde hacer aquí en la Tierra o es diferente? No. Es una luz. Somos humanos. Somos humanos. Pero como luz. Somos blancos. Somos blancos, blancos. Pelo blanco, blanco. Como humanos dices. Como humanos. Somos muy blancos. Somos blancos. Como la luz. Somos. Como protectores. Somos. 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 Como protectores. Somos. Un infinito. Un infinito. Una luz azul. Unos como rayos. Somos. Somos. lejos, de muy lejos, solo hay luz, es un infinito. ¿Somos protectores? ¿Ustedes viajan a otros planetas? Sí. ¿Y en qué viajan? Son como un plató. Grande, 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 y adentro hay gente como nosotros, pero solo son luz, solo luz. Miramos la tierra, las estrellas, el universo. Hay mucha paz. Te hago una pregunta. ¿Sabes si la tierra es alguna especie de granja de experimentación donde otros seres como ustedes o diferentes hacen experimentos? Unos, pero no nosotros. Ustedes no, pero otros sí. Nosotros protegemos. Los queremos. Todos estos seres diferentes que hay en la tierra, animales y humanos y plantas fueron creados por seres como ustedes, no necesariamente de tu dimensión, sino de otras. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú de eso? O sea, hago la pregunta distinto. ¿Un mismo ser creó todos los animales, todas las plantas, todos los humanos o fueron creados por seres distintos? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú de eso? Yo somos, hay, hay humanos buenos y malos, como nosotros, buenos y malos. Esa es la pregunta que te quiero profundizar ¿Allí donde tú estás en ese espacio de luz ¿También hay seres que tú consideras malos? No Ah, bueno, allí no ¿En otros lugares? ¿O en otros planetas? ¿Cómo lo defines? Diferentes O sea que realmente no es que sean malos, son diferentes Diferentes Muy bien, ahí estamos de acuerdo, diferentes ¿Y ustedes vienen a la Tierra a cumplir alguna misión o no han venido nunca? Somos los Los del principio ¿Ustedes entienden los idiomas de los humanos? Sí Todos ¿También entienden los lenguajes, si se puede llamar así? Pues de pronto sí, los animales que tienen lengua Porque habrá algunos insectos que no tengan lengua ¿Ustedes entienden también la lengua o la comunicación de los animales? Sí Todo es telepática 20 Ah, y si me ganaste Desde que sea telepático ya el idioma no importa Tienes toda la razón ahí No es expresión oral Bueno Te estoy preguntando porque yo quiero aprender ¿Cuál es el sentido de vida de los humanos? ¿Para qué sufren tanto los humanos? ¿Por qué no vivir una vida de plenitud, de felicidad, sin dolor físico, sin dolor emocional? Mejor dicho, un paraíso Porque el ser humano es difícil de entender y de que los entienda ¿Y eso va a mejorar algún día o no? Su confusión siempre la tiene dentro de sí mismo Yo a veces me demoro para preguntar por qué estoy escribiendo Sigo haciendo preguntas, si alguna está difícil me dices Cuando un ser humano muere ¿Ahí termina todo? ¿O continúa vida en algún otro lugar o espacio? Es una luz Que se transmite a otra luz Dentro de un vientre Es una preocupación de la vida No muere Cuando estamos en este cuerpo humano tenemos una identidad Por ejemplo, Aurelio Guadalupe Cuando ya este cuerpo muere Esa identidad Cambia Es una Esa luz Se va a un vientre Ah, pero eso es para volver a renacer No hay muerte No hay muerte Listo Entonces esa luz pasa a otro vientre Y así sucesivamente ¿Hasta cuándo? Es infinito Es infinito Es infinito Entonces el ser humano no tiene la esperanza De que algún día va a terminar Todo este renacer Y resufrir No Y Manuel No hay manera de que uno diga No quiero seguir ya más con eso Que no es que quiera Que lo que no se ha hecho en una vida Se hace en la otra Por eso Y entonces cuando ya se haya hecho Todo lo que había por hacer ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Sí Luz Es como el planeta tierra Tiene luz En todo alrededor del mundo Es una energía Infinita Esa somos nosotros Es una energía Entonces nos confundimos La energía de todos No No Eso es lo que yo quiero entender ¿Cómo seguimos conservando la identidad? ¿Cómo podemos seguir pensando Yo soy El que soy? No No hay quien soy Solo la luz Y lo infinito Pero está como complicado Entender para nosotros los humanos Por lo menos Para los que estamos en el nivel En el que yo estoy Porque muchos quisiéramos Encontrarle un sentido a la vida Tienen sentido Tienen la familia Tienen un sentido de vivir De disfrutar Sí Pero ¿Cómo van a disfrutar Uno con su familia Muriéndose de hambre Muriéndose de dolor Sin con que Pueden ir a un hospital Perseguidos Y huyendo Y escondiéndose ¿Qué miramos No a disfrutar? Es que la humanidad Tiene que evolucionar ¿Y si va a evolucionar Algún día o no? Cada día es más difícil ¿Qué le dice uno A la persona Que no tiene trabajo Que no tiene dinero Que no tiene donde vivir Que no tiene donde cubrirse El frío Y que sus hijos Le están pidiendo comida ¿Qué le digo yo? La humanidad La humanidad está perdida Porque tienen tierra Para trabajarla Es cierto Pachamama La tierra Nos suministra De todo Pero nosotros No la cultivamos Al contrario La destruimos Sí Hacemos fronteras La tierra La tierra Tiene agua Comida Todo No, ese paso Como tú me lo dices Esto va a estar muy largo ¿Cuándo será Que yo termino Todo este proceso? ¿Cuántas vidas Tendré que vivir? Muchas Eso estoy viendo Y como decía mi abuelo Sin acabadero No Mucha gente Necesita de su ayuda Apenas comienza Y yo que pensé Que ya estaba terminando No Bueno Hoy vino a buscar ayuda Una terrícola Rebeca ¿Cómo la vamos a ayudar? Terrícola en este momento Pero por lo que vemos Tú vienes desde la luz Tú vienes de otras dimensiones Pregunto de otra manera ¿Puedes ayudar a Rebeca? ¿Te lo permiten? Sí Entonces manos a la obra Como decía mi abuelo Empecemos ya A ayudar a esta belleza inteligente Empieza por subirle la autoestima Se la pone bien bien alta Sigue Con la recarga De las baterías De sus células Que hoy se sienta La Rebeca Más energizada Más llena de vitalidad De emoción De motivación De todas las terrícolas Y yo voy a leer Todo lo que está Terrícola quiere En esa relación Que ella tuvo con Jairo ¿Quedó algún dolor? ¿Algo por sanar? Sí Entonces tú me prometiste Que la vas a ayudar Retirar ese dolor Todo No le deje ni siquiera Un poquito Para hacer un llaverito De recuerdo Ella no necesita llaveritos Ya lo que necesita Es que usted le retire Todo ese dolor Todo lo que ella tenga Negativo con respecto a Jairo Rabia Rencor Tristeza Desengaño Todo eso hay que retirarlo Porque ella quiere empezar A ver con energía positiva nueva Como decía mi abuelo Todos los sentimientos viejos Y si son negativos Estorban Entonces coloca cosas bonitas Felices Positivas Podemos saber Podemos saber para conocer Conocimiento nuestro ¿Qué le estás haciendo ahí? Tiene luz Pero tiene luz Muy, muy, muy baja Entonces con ese pase De las manos Se la está subiendo Entonces bien alta Lo máximo Lo máximo que te permitan Mucho sufrimiento ¿Se lo puede retirar? ¿Se lo puede retirar? Sí Entonces te propongo algo Cambiarle la niñez Esa niñez vieja Triste que ya tuvo De necesidades De carencia Ya no la necesita Allá en las neuronas Tú le puedes cambiar Lo que haya que cambiar Y le pones la niñez Más linda Que encuentres En todo Guatemala Usted le cambiará En esas memorias En esas neuronas Lo que te ha que cambiar Pero sí Le pone la niñez Más alegre Más feliz Más positiva De todas Que ella recuerde Su niñez Como algo Súper agradable Como decía mi abuelo Póngale una niñez Envidiable Su corazón Está muy dolido Aplica la anestesia cardioide Y le retiras el dolor Y no conteste El teléfono Dejalo que repique Que cuelgue Esperemos Si se suspende La llamada Yo vuelvo a llamar Y continuar Perfecto Ya Muy bien Sigo leyendo En esa niñez bonita Que le pusiste Nueva para estrenar ¿Le pusiste Una relación bonita Con su mamá? No Pues ese dato Es muy importante La niñez bonita Se completa Si le pones Una mamá Bien amorosa Bien cariñosa Bien tierna Bien sexy Bien romántica Bien coqueta Entonces ponle Una mamá Bien buena Al final Cabe usted Le están moviendo A las neuronas Muévanlo Lo que haya que mover Retire lo que hay que retirar Pero póngale Una buena mamá A su hermana No a su mamá Hacer Es su hermana No es su mamá Ya Muy bien Voy al punto siguiente Los espíritus Que vinieron Como gemelos Y se devolvieron Muy pronto A la luz ¿A qué venían? Hacerla feliz A protegerla Pero si se regresaron Tan pronto Entonces A veces A veces No sale No se da No se cumple Pero están con ella Pero están con ella Entonces díganselo Para que ella esté tranquila Esté feliz Punto siguiente Punto siguiente El episodio En el desierto Cuando era de noche ¿A qué venían estos hermanos del universo? A proteger su cuerpo A proteger su cuerpo Estaba Ella viene A cuidar No, no, no pueden Hacerle más daño Lo que le han hecho La llevamos La llevamos Cuando dices La llevamos ¿Ve que ustedes La subieron A su nave? Sí ¿Y ella se dio cuenta De eso? No Le borramos Lo que yo No es tiempo Que ella sepa Quién es Bueno, entonces voy al punto siguiente Cuando ella siente presente O que se mueven las cosas Es la propia energía de ella O es presencia de ustedes Es su propia energía Es su propia energía Es su propia energía Es su propia energía Y nosotros ¿Le ayudan a manejar eso Para que ella no se asuste? Para protegerla De ella misma Ella no quiere vivir Ah, un momentico Ese punto está interesante Ella no quiere vivir Yo lo voy a escribir aquí Ah Y ella tiene que hacer Mucho todavía Ahí estamos de acuerdo Y si tomamos en cuenta Lo que dijiste al principio Que uno no mueve Que uno quiere otra vez Y otra vez Y otra vez Entonces ella no se gana nada Con quitarle la vida A ese costal con huesos Sí Ya lo había hecho En alguna otra vida O en esta En otra En otra vida Se suicidó Entonces ¿Cómo le vamos a quitar Esa idea En la vida actual? Nosotros Nos encargamos Listo Entonces paso al punto siguiente Me sentía muy sola Pero veo que estaba Antes muy acompañada Por otros terrícolas Y por ustedes Entonces le retira Ese sentimiento de soledad Sí Listo Quiero saber Qué sucedió Con mi hermano Omar ¿Se lo pueden decir? Ya no está con nosotros Está en la luz Listo Ya no está aquí Está en la luz Ya eso le da tranquilidad A Rebeca Es posible Que lo pongan En comunicación Para que Rebeca Lo salude Sí Rebeca Saluda a Omar Pues Min 4 Ne Ay ¿Lo quieres abrazar? Sí ¿Abrázalo? ¿Qué estás esperando? ¿Tú hablas dialecto? No ¿Qué te hicieron? Lo que Omar te responde, repítelo para que quede grabado Me mataron Por una mujer me mataron Omar, ¿perdonaste? No Entonces, su hermanita le va a tener que ayudar a usted a perdonar Porque si no perdona, no trasciende Se queda por aquí Por estas dimensiones Rebeca, ¿tienes trabajo con tu hermanito? No ¿Tienes trabajo con tu hermanito? ¿Tienes trabajo con tu hermanito? Sí Me habla de mi hermana Dice que la quiere mucho Entonces, exprésale que tú se lo dices Pues Ella dice que sos como su hijo Te extraña mucho Yo también Yo también Las quiero A tú Las quiero A tú las quiero Sí Él perdonó Hace mucho perdonó Él está bien 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 Gracias. 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 Listo. Punto siguiente. Herbert, Laya, Ingris. ¿Se pueden también comunicar con Rebeca? ¿Sus compañeros de infancia? Sí. Rebeca, salúdalos. Él está muy enojado. Gracias. 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 Deja esa sonrisa permanente Déjala ya fija esa Esa va a ser tu sonrisa A partir de hoy Ella está bien Está feliz Esa es Necesitamos esa felicidad ya permanente También en Rebeca Él no Él todavía está esperando Está en la oscuridad ¿Quién? Quiere Está en la oscuridad Ayúdalo Usted ya sabe cómo ayudarlo Perdón Quiere Porque él Tenía niños Él llora Llora Que él no se quería ir No se quiere ir Este planeta no lo entiende uno Hay muchos tratando de irse Queriéndose ir Y otros que no quieren irse ¿Quién le da gusto a tantos Tan distintos? ¿Quién le da gusto a tantos 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 Y los que no se quieren ir Y los que no se quieren ir Que cambien con los que se quieren ir Y ya todos quedan a gusto No se va a ir Bueno Él tomará la decisión en cualquier momento Pero Ya se lo dijeron Nacer Vivir Morir Volver a nacer Vivir Morir Volver a nacer Y no repito Porque no acabaría de repetir No se va Todavía no Él sí se va Pero todavía no Por qué Él Necesitaba hablar con su mamá Es que le mandé la razón Y usted se la da Él no quería que se fuera Él quería que se quedara con ellos Pero ella se fue O sea, la ama también se fue Es que esa es la ley de la vida Ellos los necesitaban Ella se fue Y en escondidas de ellos A un momento ¿A quién te refieres? ¿Te refieres a la mamá De Rebeca? No Ah, pensé Porque se parecía el caso Que es la mamá de él Ella está muy, muy enojada Ya, ya entendí No se va a ir Mire, a ver si logra convencerlo Usted que es tan amiga de él De que siga Que trascienda Que vaya la luz No se va Bueno, entonces Despídete porque eso es decisión de él Tenemos libertad Tenemos libertad para decidir Bueno, ahora volviendo a Rebeca Ahora que ya Rebeca entiende todo esto ¿Cambia de parecer y a partir de hoy Toma la decisión de querer vivir? Sí Muy bien ¿Hay algo más que Rebeca debe cambiar hoy? ¿O ya está lista para comenzar esa fase de su vida? Sí Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz Bien contenta Con esa sonrisa de oreja a oreja ¿Sí oyes? Sí Entonces despiertala con una sonrisa de oreja a oreja Bien grande Bien feliz Más feliz que una lombriz ¿Sí oyes? Perdón. Ya vine. Ya llegaste. Y ahora que ya llegaste, ¿cómo te sientes? Me siento bien contenta, me siento bien, bien tranquila, me siento así como descansada, algo así como, no sé explicarlo, es algo que se siente bien, livianito, algo como si se le quitaran todas las cosas de encima a uno. Me siento muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices que se sienten muy bien. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Muy bien. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Muy bien. ¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Subtitulado por Jnkoil